cada semana con ellos o sea con un equipo diferente random de él si es a jugar todas las semanas con ellos entonces no sabes qué potencial puede llegar a tener en la liga en cierta forma porque no sabes si juegas mejor cuando más con ellos o peor capaz nos hacen concha y quedamos último puede pasar las dos o podemos ser mejor depende mucho de cómo sería la adaptación del equipo se tiene se agregó un rioter sí sí un chat qué tal ver o qué tal jose van kinder ya no me para en salir superman bueno si lea entonces por este burro así ponen li en tu firma no mi firma es muy fea si hay algo que da vergüenza es mi firma si bueno dale está bien yo no me quejo pero no va a entender nada o me dan no sé jose me firmas esto y me dan esto vale esto para firmarme imposible man se ve horrible mi firma ya de por sí horrible peor queda qué podemos jugar está en el título gabriel querido te recomendaría leer el título antes que te recaga bañando cómo se da su bien la verdad que como jungla últimamente es juego rell aprieto la última y yo me muero así que da igual imagínense toda la firma esa persona ha pasado ya tengo la mala noticia para la familia de esa persona pero hay gente que lo hace no estoy orgulloso de eso pero pero bueno yo no los mandé a hacerlo gracias fernando o sea haciendo stream dos días seguidos es que esto es como es como algo bueno y malo que haga dos días seguidos porque eso significa que no va a haber stream por mínimo dos semanas mínimo o literalmente dos semanas mínimo gracias trillen o sea hoy tenemos día libre y ya después se acabó los días libres o sea se acaba la joda gracias no me igual no te voy a banear y bueno o dan el split o pinche y básicamente así viste qué mierda juego una soraca blindo este criminal o sea puedo jugar una lux pero o sea no soy quería estamos claro puedo mentirme porque no tenemos ap primero o un heimerdinger no heimerdinger es muy malo o nico está bueno pero no quiero jugar nico morgana es muy malo porque tiene mucho rango nos mentimos nomás no tengo otro skin mejor boludo te echas menos 400 de skin uh wey no estaba mal karma estaba bien pero contra si no me gusta jugar karma porque me tapa todos los spells esa mierda bueno vamos a ponernos este este está bueno este es un skin más viejo que la mierda pero está bueno jose mi novia me engañó con uno de mis mejores amigos pero justo ayer subía plata estoy muy feliz o sea a ver a ver a ver amigo si te engañó quiero creer que ya no es tu novia y es tu ex empezando por ahí y segundo tu mejor amigo estimo que mismo caso no es el mismo caso para los dos estamos grabando esta camaradita que onda amigo sigue el stream esta haciendo ex sensible si y me acordé no lo apague si ah pero apague te quiero ponerlo no se escucho todo no se escucho todo ah bueno mínimo lo mínimo que podía hacer si ya estaba duchando y y y y me di cuenta en la ducha dios y ahora vas a seguir streameando encima ah me estás cargando si yo te doy stream si no no hay drama pero te repasaste uy quiero el level 1 man a la mierda que onda murdock ok se ve a la cuesta de burro che vale ahora vi que nerfearon los o por algo asi tiene war ahí me parece vamos por ley entonces che porque mi yaco está empezando en bot con esta linea no me gusta esto yo qué está Sports asi reporta y ya El camino está abierto, tengo que ver mi destino Tiene War acá y tiene War acá, tiene War los dos Bushes WTF? No sé por qué no está jugando un ley porque me tocó el super maestro, ¿no? ¿Estás viendo? Los ojos bobos Ya se ha recalentado Tío, vale ¿Abra de estado flash? Acá le puedo tirar una Q en este minion, pero es muy difícil pegar ese ángulo Igual ya he subido la doble de las horas que hacía, que acá los podemos cagar a palo Ok, 8 ya por arriba Igual lo malo es que pateamos para top este juego, es muy troll Tipo, no nos podemos cagar a palo en torre La luz más brillante empieza como una luz Vale, amigo, redensa ¿Se irá en bot? Tiene toda la pincha Yo seré una fuerza luminosa en el mundo Ok Ok Bueno Fue un lag-up Como siempre Es que si no jugamos a quitear la torre en esta línea, es imposible esto Se lo pierdo, ¿no? Si Vamos a tener que pushear una acá Gracias, Wachim Ah, que Reman la he jugado mejor y... Y si no la juega mejor, ojalá que lo despidan Más vale la tiene que jugar mejor que yo Hacia Wachim Oh, pincho el yaco ¿Y saben por qué pasó eso, boludo? Porque sujo un labinobot Le dio un push y se fue a top, boludo Un lucky, man Uhhh, se enojo Nada que hacer, man En resumen, jungla Gapman Su botlane que no puede lanear, tiene un back porque su jungla viene y nos puya a bot Y nuestro jungla en vez de no hacer nada, entonces se mata, ahora Milagro, no hacemos bot El dios son tan malditos La lucha es solo una de mis armas Podría irme a machar, pero no creo que nos de nada. Igual la Soraka no tiene Spells ahora. Lo deberíamos matar siempre. La luz más fuerte es la que está dentro. Un alineado ha sido salvado. No lo podemos digar acá, la verdad. Oh, le tiramos el Double Ignite encima. Le hicimos tostada. Ah, bueno. ¿Qué mierda veo? ¿Qué mierda veo en Mikaelin, boludo? ¿Con el spacing de mi abuela? Los elementos están todos a mi disposición. ¡Vamos! Si flasheaba para la izquierda, lo mataba a Free. Igual fue un NT, la verdad. Un alineado que me dueleó con este champion de mierda. ¿Ludens? O Cortakura. ¿Qué vamos a hacer Ludens? Ya fue, total. Son unos burros, boludo. Yo sabía que tenía que hacer Flash. Y lo mataba de manera Flash para la izquierda. Pero tenía miedo que me tire el Cosa para la izquierda. Un Luki. Un Luki. ¿Si él era un genio? Uy, este combo está re OP. Me había olvidado que tenemos ya Coreana. Está fun esto. Oye, como que mi Yasuo no puede el NEA, pobre. Pero bueno. No seré main top, pero creo que así no es la línea. Estamos yendo, amigo. Yo confío. Este NEA Player siempre la rompe. Es de GOAT, es de GOAT, es de GOAT. Le estoy diciendo que la rompe. Confíe en que hay con qué. Confíe en que hay con qué. Hay que matar a estos que van a ochar para atrás, ¿no? ¿Por qué estamos yendo al único TAR que nos vamos a matar? Tengo spells en dos. Che, ¿cuál voy? ¿Cuál voy? ¿El rojo? ¿Todo el rojo? Jejeje. Dale. Oh, mira ese burro, boludo, jugándolo. O sea, así lo tiene que solicitar, boludo. Solo el número rojo. Así lo, el rojo. Ok. ¿Está el 22? No, entonces al otro. Solicitalo, boludo. Tiene que estar en mi cumpleaños, si no, no sirve. A ver, primero me ponen mi cumpleaños. Tira, tira, tira. Primero me ponen, lo cago, baneando. Ah, casi se lo robo. Como un chat. No, mi Yaco tiene los reflejos de mi abuela, boludo. No, mi Yaco, boludo. Se quedó dormido, ¿qué pasó? Vení. Uh, casi. No, pero ahí lo matábamos. Free, boludo. Che, ¿por qué esta cibreta tan fuerte? ¿Qué pasó? O sea, aparte del Kun Lagap. ¿Qué más pasó? Siempre acuérdense. Acuérdense, siempre culpa el Kun. Sobre todo si no soy yo. Si, viene OP y parece OP, man. Arsene es una palabra tan maldita. Acuérdense, pero maldita. No, no. No, no. No, no. necesito sacar mis stacks de hecho la historia es graciosa man, yo empece a jugar jungla porque todos los jungla eran horribles este tipo boludo no tiene counter literal como juegan, tipo se fueron a romear todo el juego y mi yaco como no pateo bot no le podemos tirar la torre ahí pinchamos boludo exaustio este que cosa? nada, gracias la juz haraca o no? la juz haraca o no? se trata de cancelar el back, puedo romper las bolas no mas bien, va 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 cao soy un genio boludo soy un genio este rol es muy facil boludo soy un puto genio tengo una oportunidad va 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 la Me hizo mal mira de carry para que la sigue lo cada palo. Hacia agua el ching. Es este no? Tu equipo ha destruido el ching. ¿Este tipo fricciando medio? Como es legal esto? Completamente ilegal lo que estoy viendo. Este burro boludo. Ya va a estar que me va ahi tuk tuk tuk. Se recalentaron. Retira gente. Ay. Nice. Uy tio si vio no? Estoy mal o dos tio? No se. No se. No esta el item este que pega a rango este. El oro es un elemento que todos respetan. No se. Basta. Basta de preguntar boludo. Cuantas cuentas tienen los de. Los de rainbow boludo. Impresionando a los de la lucha. Estimulando las drogas. Estimulando las drogas? Estimulando las drogas? No si. PORGON! Chances de finchiquear eso, si. Este nabo, lo pinchó. Lo explotaron, bol. ¿Será que la Sir puchea a bota acá o no hay chance? Sí. ¿Cuándo puedo quemar algo? Pues pronto. Bueno, a como mi mamá, oyente, que por ti Voy a Chile, a Chile ya. Se pueden hacer el dead al medio todo el tiempo estos tipos, pero... Para mi hay que buscar al asil, lo montamos frito el tiempo, no tiene wards. ¿Viste? Mierda veo. Esto no es para nada, pero... Uy, se asustó el asil y flasheaba para adelante ese tipo. Nos mataba a todos. Gracias a Dios. Un minuto. Listo. No, 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 no. No, no. Pero tiene que pegar el jax, no? Si te pega por acá. No. Guantando. No. Se me entraba cuando se va indirte. Pues no, no, no. Quiero посмотрamos un tono. Voy a lanzar esto, boludo. Uy, te peor se lo quito, WTF? Está loco? José puede jugar en LAN, LAS y BR, que es lo que me comenta si BRASIL o LAS, no se, que son todos malos, pero BR es el más pasable, supongo. No jugar de lo que miento yo, puede ser hasta mejor de hecho. Este tipo camina así nomás, boludo, como un burro. Tu equipo no ha destruido un torrente. Agua. A ver, agua. Tapeola este. Eh, se teleportan loco, que paso? Que pinguea este burro, boludo. Lo llamaste. Roberto. Estoy re aburrido, Roberto. ¿Y este varón Nashor? Como? Como? Así nomás nos van a hacer el varón, boludo. No, que hace mi yaco, boludo. Si pongo que se hace en el varón, boludo. Este alivio ha sido salvado. Y alguno ha sido salvado. Como duermen estos tipos, boludo. Se ponen a farmear 25 acampamentos, boludo. La Oriana esta... 80 Waves tiene que pushar hasta acá. La quiere meter la Waves hasta ahí, boludo. Que onda. A ver, a ver, a ver. Bueno, voy a hacer en el top, pero creo que esto cayó. A ver, volteo al bush, por favor. Capaz esta... Uy, le robé toda la Waves. Yo la apunte a la Nidalee, igual cosa. No, no llegue a explosearme esto, niado. Lo estaba spameando, pero... Me recabó a palo. En mi defensa... Se vio la intención en el stream que la apunte al chabón, no a los niños. A ver, vamos a chequear. ¿Cuánto el soul? No veo porque tengo la cámara. Un alivio ha sido aslado. Ah, este burro, boludo. Que pinguea tanto, man. El Shade concede nuestros flaws. Un alivio. 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 Todos tienen un lado oscuro, tu turismo ha sido destruido La oscura no es malo, es honesto Un 7 bol Como cuesta boludo Me pego una lanza Boludo que champion de mierda Jacko, pobre dios No hace nada este champion Toda vez no hicieron el combo de una vez Osea no entiendo como estamos jugando Jacko-Oriana y no apretan la Q de Jacko y viene en medio Este tipo se muere siempre, no puede reaccionar a ese Que me puedo bulear acá, este o este O allá, no se, no pego nada yo Vale amigo, 250 minions boludo que estamos jugando A ser faker boludo Me sale el aside de este tipo Alex que no es los minions, loco Se va a atragantar en minions esta oriana de mierda Voz ya Se va a atragantar en minions esta oriana de McDermont No delito Desde la primera vez No se vuelve a matar a la pasión Está bien Que no deje Que no, que no deje Que no deje No deje Deje ¡Un chiquen! ¡Ay, abuelis! ¡Corran, gente! ¡Me lo robo de una cult! ¡Ah! Casi ¡No, ahora tenemos al otro, boludo! Tenemos dos split pusher, boludo, ahora Sacamos uno y conseguimos otro Mi amigo el menos traumado, boludo ¿Qué pasó? Creo que nos doy a poner para botar a otro lado ¡BECOOOO! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Pero... No sé, gracias por la noción primero, pero el segundo ¿Qué, qué, qué Spicey quieren que saque? Sejuani... Sejuani, boludo ¿Qué más quieren acá? No es mi culpa Termino el split y les digo que paso Ya les voy a decir Los facts de lo que paso esa vez Por ahora no, porque estamos A punto de jugar en la final, así que No voy a decir nada Después lo voy a decir Bueno, hay que esperar 20 minutos A que nuestra Oriana y Jaco se deciden A agrupearse Es cuestión de esperar Oh gente, nos hicieron otro Baron Free Recorcholi Este burro boludo, tipeando con 300 Minions Entre los dos Este burro boludo, tipeando con 300 Minions Entre los dos Este burro boludo, tipeando con 300 Minions Mirame, este tipo Si la Oriana viene con el Jaco A ver Ay, lo hacen mal Son un meme Son muy buenos Son buenísimos No boludo, nada que hacer Es que Farmeamos 300 Minions Para apretar la ulti así Me atraparon Ah, que super gap Igual este Tide Carry Este Jaco pone Jungla Matters Hijo de puta Pude patear top Que hijo de mil puta Como se supone que ganas Este juego Hice casi top damage La Oriana hizo casi menos damage Que yo Que buen server NA Increíble Ingleta gente Hijo de puta